Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce en mela o hierven la pa' y las amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su solar tiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con parolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oiga mire vea, vengase a Cali para que vea Oiga mire vea, pose la feria para que vea Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche caseta, cine en plástico Oiga mire vea, vengase a Cali para que vea Si va usted a Juanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acarola, no mire la hora Tómese un raspón y cuento acabado Oiga mire vea, pose la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Mira una botella, mira una caneta Que en mi cali vea la gente respeta Oiga mire vea, vengase a Cali para que vea Vaya despacito si ya va prendido Si va manejando se mete en un lío Quede ese quietico ya está amanecido Y después de chance vayase pa' avance Oiga mire vea, vengase a Cali para que vea Oiga mire vea, pose la feria para que vea La feria para que vea, pose la feria para que vea Oiga mire vea, pose la feria para que vea Oiga mire vea, pose la feria para que vea ¿Qué, qué, 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 qué? Quería que te cantara, que ni te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Y así queda demostrado, y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali, tienen sabrosura Salsa, porque mueven la cintura Las mujeres de Cali, tienen sabrosura Salsa, porque mueven la cintura Música 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 Música